Vamos a comenzar esta edición hablando de luchadores, como ese pequeño, como ese pequeño Simón. Álvaro, su padre, está junto a nosotros. Bienvenido, Álvaro. Gusto de tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Tuvimos la oportunidad de conversar hace ya algunos años. Claro, el 2012, cuando partimos la lucha por tener una ley para cuidar a los niños. Exactamente. Ustedes empezaron a tomar esa bandera de lucha, la posibilidad de estar acompañando a tu hijo que estaba enfrentando, y así muchos más a sus hijos enfermos. En Chile necesitamos ley para que esas cosas sucedan. Afortunadamente esa ley ya es ley de la República desde el fin del año pasado. De enero, de enero este año la expresidenta de Chile promulgó la ley y en febrero entró en funcionamiento. Fue una larga lucha. Siempre digo, las causas sociales deberían tener una facilidad, ¿cierto? A convertirse en política pública, como tú dices. En este país, como en otro, para que algo se ejecute bien, necesita tener una política pública, tener una institución de respaldo, un financiamiento. Y eso costó mucho. Costó nosotros el 2012, con la agrupación Sin Licencia para cuidar, partimos de formativa. Ricardo Soto nos apoyó mucho. Ustedes acá en las mentiras verdaderas. Algunos medios. Y cuando aparecimos en la portada de las últimas noticias, el Senado aprobó, pero después el Poder Ejecutivo nos apoyó. Y ahí fue una larga lucha hasta que llegó la agrupación Oncoma Más, un grupo de mujeres guerreras súper, súper organizadas y esperanzadoras, optimistas, que le fueron dando más forma a la ley con el ex ministro Valdés, Hacienda, ¿no? La placa. Y finalmente las cosas se fueron conjugando, se creó un fondo primero, eso fue el año pasado, y luego se promulgó la ley en enero de este año. Y paradójicamente, algo que nunca pensé, en febrero yo la estaba ocupando porque nuevamente Simón recaía, tenía el tercer cáncer. Simón tuvo una historia muy ligada al cáncer porque desde muy pequeño nació con este cáncer. Claro, Simón nació con un tumor de Wilms, o Wilms. Que aparece en el riñón, ¿por qué? No tengo idea. Y se lo descubrimos al año cinco meses, y ahí partió toda una batalla. Del año cinco meses yo diría hasta como los tres años, ¿ah? Una batalla dura, con victorias pequeñas, sin pelo él, sin pelo yo. Fue una dura batalla, pero con pequeñas victorias, también con mucho miedo a la muerte. Tres veces estuvo en la UCI, que le ponían, que no le ponían mentirador mecánico. Pero ahí luchó, combatió, hasta que el 2012 a fines nos fuimos a Chillán, volvíamos a controles periódicos, y de repente le dieron el alta a la oncológica. Y sin explicación, no como una metástasis de los cánceres anteriores, este año, en enero, hicimos un control broncopulmonar. Nada que ver, o sea, los bronquios, está respirando más o menos, y ahí apareció una nueva masa que estaba en el pulmón. Y mucho líquido. Era nuevamente un cáncer, un sarcoma de Wins, y un cuerpo de ocho años, pequeño, y había recibido mucha quimio y mucha radio. Las quimio ayudan mucho, pero claro, también... Es un desgaste importante. Sí, claro, matan todo para dentro, uno entran y matan las malas, células cancerígenas malas, pero también matan lo bueno, que los sistemas inmunológicos de las personas se empiezan a desvelitar y no aguantó la última batalla que tenía. Pero bueno, nosotros como familia lo extrañamos mucho, nos encantaría estar con él, pero hemos dado una explicación a esto. Finalmente, la vida sigue, ¿no? Y seguimos con él, con su recuerdo, no lo queremos olvidar ni lo vamos a olvidar. Pero lo que nosotros vemos es que Simón probablemente nació con cáncer, siempre tuvo cáncer, su sistema inmunológico nunca funcionó bien, nunca se defendió bien. Entonces, ¿por qué vivió tanto? Es la pregunta al revés, ¿por qué vivió poco? Ocho años, ¿no? Pero ¿por qué vivió tanto? Probablemente tendría que haber muerto a los tres años cuando estuvo tres veces la UCI. ¿Por qué resistió? ¿Por qué después de los tres años, hasta los ocho años, estuvo bien? Simón ni se refriaba.